¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Oigan, voy a hacer desayuno para Lía porque ya es un poquito tarde, creo que son como las 9 de la mañana. Van a ser las 10 de la mañana. Normalmente andamos desayunando a esta hora o casi a las 11. Me siento súper rara de estar haciendo video porque ya teníamos meses que no hacíamos nada, pero hoy les quiero grabar un poquito de mi día, así que ojalá que me acompañen. Las quiero mucho, las extraño mucho. Les mandamos besitos a todas. Voy a hacerle unas sopitas con huevo, así que acompáñenme. Así es como se mira la panza. Ya estamos a punto de reventar pleonas. Tengo ahorita 38 semanas. Hoy cumplimos 38 semanas, miren. Así es como se mira. La verdad es que solamente por las mañanas es cuando me siento así como ligerita y a partir de las 2, 3 de la tarde ya empiezo a sentirme súper pesada. Me empiezo a sentir inflamada a veces. Y luego añádanle que había estado súper estreñida. Tenía como 3 días. Como estoy tomando varias cosas, entre ellas el hierro. El hierro te hace así, estreñirte muchísimo. Así que... Ay, pero ya, ya casi, ya casi. Mira. Pleonas, les cuento que no iba a tener yo mis fotos de maternidad. Ya ven que con Lía sí me tomé. Nos tomamos Oscar y yo. Bueno, de este no iba a tener porque se me olvidó. Como todo fue... Ay, es que yo necesito contarles muchas cosas. Aquí en YouTube no he contado casi nada. Pero en Facebook sí, así que les voy a dejar mi página. Vayan a seguirme por allá porque hay así como que diario subo videítos. Pero les digo que todo fue así como de repente. Nos vimos de repente. Todo, todo así. De en la mañana, pum, pum, hasta las maletas y vámonos. Y pues resulta que se me olvidó mi vestido, el que me iba a traer para tomarme las fotos. Y ya la verdad es que me he sentido muy cansada, muy estresada últimamente. Y ya dije, ay, no, no me voy a estresar por eso. Ni modo, si no tengo fotitos de maternidad. No pasa nada. Así lo pensé yo. No pasa nada y bueno, bla, bla, bla. Y ya ahorita estoy súper avanzada. Hay una persona que me puede tomar las fotos. Pero les digo, ya tengo 38 semanas. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Me dijo que sí me las iba a tomar, que me iba a hacer tiempo. Ella siempre está súper ocupada. Ella es celeste. Se la súper recomiendo. Creo que ella está en Huescovina. Algo así. Les voy a dejar su página para que la vean. Ella nos tomó las fotitos para mi cumpleaños. Me tomó fotos también para Lía. Para su primer año. A mí me encantó. Yo que encantaba con su trabajo. Así que ella miró, miró este que yo estaba diciendo. Y me dijo, no, sí, vente. Yo te hago tiempo. No te preocupes. Tienes que tener capturado esos momentos. Y yo, ¿qué? Entonces me va a hacer el paro, Cleves. Y eso me tiene muy feliz, muy contenta. Sí, sí me las voy a tomar. Nada más que ella ya tiene todo el vestuario. Nada más que Oscar me dijo que sí. Él también se las va a tomar junto con nosotros. Y le digo, pues sí, vamos a aprovechar. Pero él no se trajo ropa. O sea, él no se trajo como de vestir ni nada. Ni zapatos. Entonces ahorita necesito ver como qué estilo de fotos quiero para que... ¿Por qué se está pegando el huevito? Uy, le faltó acentito yo creo. No sé. Es una cazuela nueva y se está pegando. Pero sí, les digo que necesitamos, creo, ir a la tienda. O buscar algo que él se ponga para que yo... Yo quería algo así como que algo negro, así muy nice. Mi hermana Esmeralda se tomó unas fotos así. Y me encantaron. Pero no sé. Ya veremos qué. Así que sí estoy muy contenta porque sí vamos a tener nuestras fotitos de maternidad. Y muchas de ustedes me decían, no, Yoshi, sí, tómatelas. ¿Qué importa que no tengas un vestido? Tómatelas con algo así casual de perdida para que tengas ese recuerdo. Luego te va a pesar. Pero de verdad que me siento tan cansada que por eso decía yo, ay, no. En fin, luego se las voy a compartir. A lo mejor y les grabo ese día que vaya a tomármelas. Ya me canso para hablar. Déjenme terminar el desayuno y ya se los enseño. Miren quién viene ahí, miren quién viene. ¡Ay! ¿Quién viene ahí? Buenos días, Di. Má. Mande. Ya está tu huevito. ¿Ya? Ve, siente, te vamos allá a la mesita. Yo estoy aquí freando todavía unas tortillitas. Se me toco un huevito estrellado. Nada más que con tortillas. Muy poco me como yo este huevo, pero hoy se me toco. ¿Qué pasó, Lian? Ah, miren, les quiero enseñarla, Lian. A ver, enséñale la escoba, pues enséñale. A ver. Le compramos este set de escoba porque ella tiene que limpiar, ¿verdad? También aquí. Sí, aquí. Todo, barrer, ¿verdad? Sí. Porque cuando está, ¿qué? ¿Sucio? Sí. Ah, sí. Sucio. Sucio. ¿Dónde? Mira. Todo eso. Voy a abrir un poquito aquí la ventana porque... Oscar no se ha levantado. Bueno, sí, ya está despierto, no sé si está viendo la tele. Pero él es el que llega y abre todo. ¡Oh, guau! Va a barrer todo, Lalia, mira. Muy bien. Se me va a quemar la tortilla, espérate. Ahora sí, ya está listo el desayuno. Lo hice bufete. No crean que todo el tiempo pasa esto. A él le hice unas quesadillas con frijol. A Lalia le hice unas sopitas con huevo. Y a mí me hice dos huevitos así estrellados con cebolla cruda. Ay, se me dejaba un chorro. Y ay, plebese. Fíjense que cada vez que ando así, ya ahorita, ya he sentido así como que coliquitos. Cuando ando mucho parada, mucho tiempo, me siento así como con coliquito en la cadera. De repente me siento, me acaloro mucho. Son tantos. Y dolores. Ya siento dolores, plebese. Ahí abajo en la Peppa Pig. Ay, no. Pero bueno, mucho, ¿cómo se dice? Provechito. Sí, Peppa Pig. Ella no puede ver Peppa Pig. No, no, no. No, no, no. Ella no puede ver Peppa Pig. No. Les voy a dar una mordida nada más para que se les antoje. Pero estamos como que muy abajo, ¿verdad? Ahí está. Creo que ahí nos vemos mejor. Provecho si están desayunando. Mamá, yo no voy. Yo no voy. Hacía mucho que no comía unos huevos así. Mamá, yo no voy. Mamá. Les presento al señor sal. No. Mira, me pidió que le hicieran unas quesadillas así doradas con sal. Pero, ¿verdad? Son muy típicas ahí en Sinaloa y a él le gustan mucho. Ok, la última vez que le hice quesadillas. No. No, no. Ya, aquí como está llena de sal. ¿Y ya? Sí, pero espérate. La última vez que le hice quesadillas, yo le echo sal normal. O sea, yo soy una persona muy insípida. Casi no le echo sal a la comida. Y él ya está acostumbrado a eso. Pero ahora se desacostumbró y le gusta más la sal. No. La última vez que te hice quesadillas me dijiste, Ay, no, es que tiene muy poquito sal. No me gusta. Y tenían suficiente sal. Ah, bueno. Una leche más sal. Y mira. Dice que tiene muchas. ¿Qué más? Mamá. Mamá. Ay, no. Mande. Mamá. Mamá. Así le hace papá. No, 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 no. No, te las vas a comer. Mamá. Porque no estuve ahí en lo caliente un buen rato. Todas te las vas a comer. Mamá. Mamá. No. Eso les pasa por andar de ridículos. Ay, no, que yo quiero más sal. Ah, pero no tanto. Sí, verdad. Le bonas, traigo un santo desmadre aquí porque me estaba poniendo uñas. Ay, mamuchil, siempre traía uñas. Pues me iba a hacer las uñas. Ahora volví a estas porque pues ya faltan dos semanas o menos quizá para tener a mi bebé. Como que no quiero traer uñas, entonces, pero tampoco me gusta traer las manos así. Todas sin nada. Entonces me fui a poner estas. Estas están muy largas, pero estaba grabándolas para subirla a mi página de Facebook. Pero ya, ya me las puse. Ya siento mis manitas otra vez así bonitas. Las sentía bien gachas. Pero ya, ya las tengo. Mira. Son bien naturalitas. Nomás que están muy grandes. Yo las busco petite. Pero nada más había estas y pues estas se hicieron sin función. Le desvengo para acá, para afuera, porque Oscar está poniendo ya la... Vean. Compramos esta ahora. Pero, o sea, ya la base, la base está bien. Está bien maciza. Pero esto, miren, fíjense cómo se mueve. Yo siento que no. Que esto no está correcto. Miren cómo se... No está firme, pues. Entonces le digo a Oscar que yo creo que lo vamos a regresar. Porque incluso hasta la carriola se sentía como de menos calidad. No sé. ¿Ustedes qué piensan? Esto siento yo que no está bien. No se debe de mover así. No recuerdo yo que el de la lía se moviera así. En la carrera que miramos ayer, no sé qué. No se movía nada. ¿Te acuerdas? No, no, no. Es que esto no me cuadra a mí que se mueva tanto. Miren. Mira. No debe de estar así. Esto está bien. Lo de abajo no se mueve para nada. La base. Pero es... Ajá. Pero esta... E incluso cuando la ponemos esta en la carriola, también se mueve para todos lados, plebes. Y no, esto no me gusta. No sé, le estoy diciendo Oscar que la vamos a ir a cambiar. Esta es la carriola que compramos para la bebé. Esta se suponía que es muy parecida a la que le compramos al día. Pero no. La verdad es que esta nueva versión se nos hizo más chafa. Y creo que costó igual, no sé. Pero sí se nos hizo más chafón. Y este se supone que se pone aquí. Igual que el de la niña. Miren. Ahí hizo clic. Pero yo siento que se sigue moviendo de aquí. Es así bien. Así. Y así. Así. Pero siento que se mueve de la carriola. Así. Igualito como se mueve allá, así siento también que se mueve aquí. Entonces no sé, yo creo que le estoy diciendo a Oscar que vamos a ir a regresarla, yo creo. Y vamos a agarrar otra. Ay, no. Me friega. Así las cosas. Plebes, así es como se mira la cocina ahorita. No se ha limpiado. Pero ando haciendo ya comida, puse unas piernitas de pollo ahí a cocer. Se me tocó algo así como un mole. Entonces estoy poniendo eso. A ver qué sale. Ahora es que ya me siento bien cansada. Pero no tengo de otra. No quiero comprar comida de la calle. Así vamos la jelita. Plebes, les dejé grabar. La verdad es que me he sentido sumamente cansada el día de hoy. Me dormí hace rato y luego ya me puse a hacer la comida. Y aparte, ando fatal de las agruras. Fatal, fatal. Plebes, no aguanto. Me la llevo tomando leche. Tums. Ay, no. Horrible. Ahorita me vine aquí a la sala. Ya nos bañamos, ya todo. Me vine aquí a la sala porque como que siento que me está orviendo la cabeza estando ahí dentro del cuarto. Y voy a ver un rato la tele y ya nos vamos a ir a dormir. A ver mañana qué hacemos. Hola, buenos días. Ya es otro día, plegonas. Aquí ando haciendo el desayuno a la Lía. Ay, no saben. A estas alturas no saben qué flojera me va a hacer el desayuno. Con tantito que estoy parada aquí en lo caliente, me siento bien, como sin fuerza, sin nada. Yo sé que dicen, estar embarazada no es estar enferma, pero real que yo en los embarazos sí me siento enferma. Yo sí me siento enferma, por eso es que no me emociona tanto el hecho de estar embarazada, sino ya tener a mi bebé, obviamente, eso sí. Pero el proceso de estar embarazada, sí, sí se me complica un montón. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Pues a veces cuando dicen, ay, que pareces enferma, pues es que sí, así me siento enferma. No es que yo quiera, es que realmente les digo, aquí estar parada en lo caliente me cansa un chorro y luego siento como si se me bajara la presión, pero no se me baja. Siempre he tenido muy buena presión en todo mi embarazo y en general nunca he sufrido de la presión. Pero sí me siento así como que... Estoy haciendo el desayuno y estoy sacando estas toallitas, son las washcloths, creo que se llaman, mira. De estas que yo las uso para limpiarle la babita a las bebés o cuando las baño. Me acaban de llegar, bueno, ayer me llegaron, pero estaban en caja y ahorita las voy a sacar porque quiero lavar la ropita para tenerla pues ya lista. No quiero comprar una bolsa y no la he comprado. Pero es que siempre se nos queda hasta el último cuando andamos en la calle y ya al último ya le digo yo, no, ya vámonos a la casa, ya no aguanto. Me encalmo. Déjenme le sirvo el desayuno a la Lía, ¿sale? Miren, esto fue lo que le hice de desayuno a Lía. A ella le gustan mucho las papitas todos los días. Y por ella fuera todos los días comiera papas, le encantan las papas. Entonces le hice unas papitas, ay, no sé, mira, con... Y le pongo huevito. Y ya sí, me siento más a gusto que estén me comiendo eso, nomás que está bien caliente. Y mira, está viendo la tele la chula. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Bien? No, no puedes agarrar la cámara, ella quiere agarrar la cámara. Ya está tu, ya está tu desayuno, ¿eh? Te lo voy a poner acá en la mesa. Sí, te voy a voltear la tele para acá. O sea, normalmente no le pongo la tele plebes, pero... Porque me voy a ir a hacer unas cosas, porque estoy ocupado también, así que... Le vamos a dejar un poquito la tele prendida. Si yo miro que ella está, porque a veces se pone bien renegona, que cámbiale aquí, que no me gusta, que no me quiero comer la comida. Si yo miro que está pasando eso, le apago absolutamente todo, ¿por qué no? Los niños no deberían de estar comiendo ni con tele, con nada de distracción. Sobre todo ahorita Lía trae una onda de que cualquier cosa... Fíjense que ahorita está en la etapa de que ella era súper buena para comer. Muy, muy buena. No batallaba yo nada con las verduras. Bueno, ustedes lo han visto, pero ahorita la señorita está súper chiquiona. No quiere comer cualquier cosa. Y eso me mortifica muchísimo. Entonces le quitamos cualquier distracción y que ella se enfoque solamente en comer. Ya le serví el desayuno, plebes. Ya me vine aquí a este cuarto. Esta casa donde estamos, que por cierto, no sé, a este punto creo que no les he contado mucho, ¿verdad? Bueno, esta casa donde estamos tiene dos cuartos y uno es en el que dormimos los tres. Y el otro lo tengo casi casi de bodega. Déjenme les enseño. Vean, ahí está toda la ropita de la bebé. La quiero lavar, les digo, las tengo separadas. Que si de tres meses, que si las toallitas, que si las sábanas, que si lo de newborn allá. La camita ya la tenemos lista. Acá tengo más compras que hice hace como dos días. Esa ropa la tengo que cuelgar de Lía, pero no tenía ganchos, pero ya fui a comprar. Aquí puse más o menos lo que nos trajimos de allá de Guamucho. Porque Lía tenía mucha ropa de frío, se la traje para no comprarle. Le voy a comprar, pero para la próxima temporada, ahora que nos vayamos. Ahí están nuestras maletas. Les digo, todavía tenemos que sacar, o bueno, yo ya tengo que sacar ahorita la ropita. Toda esa ropita que está ahí, se la compré a la bebé en cárter, se la Lía una y otra también. Pero ajá, todas se tienen que lavar. Y ay, chicas. Ay, con este cansancio que cargo. Pero en fin, es algo que tengo que hacer, ¿verdad? Lo tengo que hacer. Pero primero me voy a planchar el cabello. No me gusta verme así toda churnia. Bueno, déjenme a verme planchar el cabello. ¿Qué quieres que te hagan el cabello? No, yo no dé aquí. Yo aquí, yo aquí, yo no dé más. ¿Cómo ves? Pito, yo no dé. ¿No alcanzas? Pito, mamá, aquí. Sí, ya que termine, ya que termine. Acá. Ya casi terminamos de lavar todo. Vean, ya la cama ya casi está limpia. Pero ahora lo que falta es doblar. Todavía hay ropa en la lavadora, todavía falta. Pero ahí vamos más o menos. Más o menos. Vamos a ir a comer ahorita. Nos la hemos pasado acostados, la verdad, todo el día. Porque no tengo energía de nada. De nada. ¿Qué pasó? Ah, que va a ir al oso panda, dice. Ella le dice oso panda al... ¿Cómo se llama? Al panda express. Ahí sí, al panda express. Ay. ¿Estás ocupado? ¿Para que me pongas las...? Yo no me puedo poner las calcetas, plebes. O sea, si le hago la lucha, sí puedo. Pero la última vez que le hice la lucha, me lastimé la panza. Me dolió la panza. Así que digo no. ¿Para qué? No hay necesidad. Si me pueden hacer el favor, mejor. Pero la verdad es que igual los tenis ya me cuesta mucho trabajo agacharme así como a ponérmelos y todo eso. ¡Lía! Ay, no, la lia. Es todo un caso, plebes. A veces sí la ando queriendo regalar. Porque no hace caso. Le puedo decir mil quinientas veces que no haga algo y... Le vale roña. Írala, 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 írala. Má, papá. Le compramos eso. No sé si se lo había enseñado o no, pero le compramos el rapeador. Salud. Y le compramos escoba. Tráeme los tenis negros, ma, por favor. Los tenis negros. Tráemelos. No sé si está bueno para los mandados, nomás que... Los negros. ¿Tú sabes cuáles son los negros? ¿Esto? Sí, esos. No, ya se sabe los colores y todo. Nada más que si le digo, ¿estos? 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 Pero ella bien que sabe cuáles. Tráemelos. No, esos no. Me pego unas desesperadas. Tráemela, por favor. Gracias. No, no, no. Hola. Ándale, pues ya. Ahora sí venimos a regresar ya a la carriola porque, pues, ya ven que no nos sirvió. Y vamos a ver si encontramos otra. A ver qué. ¿Qué? ¿No se baja? ¿No? Ay, no. Ándale, ándale, ándale. Ándale la mano, mamá. Está muy bien, dice. Ándale la mano. Y estamos aquí en Target. Estamos viendo las carriolas. Miren, esta es una de las que me gustó, pero, pero también está mirando esta de la marca Chico, que está un poco más cara, pero también me gusta. Ay, no sé qué bonas, qué difícil, la verdad. Se me hace súper difícil esta onda de escoger la carriola y todo eso. Ya me siento abrumada y cansada. Mándale. Ay, que quiere juguetes, dice la Lía. Siéntate, pues, siéntate. Siéntate. Yo creo que vamos a agarrarla a Chico. No sé. Pero hay mucha diferencia de dinero, es como el doble.